Retomando una actividad que veníamos haciendo desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, lo que es la feria de ropa. Bueno, durante el mes de noviembre estuvimos un poquito inactivos, pero bueno, volvemos ahora en diciembre. Va a ser desde el día de hoy, miércoles 10, hasta el viernes 12, y del lunes 15 al miércoles 17, bueno, de este mes. Así que, nada, contentos por poder retomar de nuevo la actividad. ¿Han participado mucho? ¿Se ha acercado mucha gente? ¿Tienen ropa en cantidad? La verdad que esta vez sí, tenemos ropa en cantidad, que bueno, fue la misma razón por la que igual en noviembre no pudimos hacer mucho la feria, pero bueno, retomamos con bastantes prendas, con prendas en buenas condiciones, siempre buscando ofrecer un poquito más de lo que es cantidad y variedad, que bueno, por suerte siempre con la gente que ha colaborado, que lo tenemos que agradecer, veniendo a dejar, dejando las prendas, dejando una bolsa, dos desprendas, bueno, dos, tres bolsas grandes, siempre agradecemos a la gente que se acerque y colabore, bueno, que nosotros también vamos a acercarnos y bueno, y recibir los donativos, ¿no es cierto? De 15 a 19 horas, recordamos que es del día hoy miércoles 10 al viernes 12 y del lunes 15 al miércoles 17, acá en Montedemont 257, Barrio Pap, entre Santa Cruz y Tres Lagos, igual se pueden comunicar al teléfono de la asociación por cualquier consulta, 4.27.161, bueno, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde que es el horario en el que está abierta la institución igual. Aparte de que la gente pueda venir a comprar ropa, ¿ustedes siguen recepcionando, siguen recibiendo prendas? Exactamente, seguimos recibiendo prendas porque calculamos que para el año que viene vamos a retomar igual con esta actividad, obviamente será hasta la semana que viene, hasta el día de la feria, calculamos que igual vamos a recepcionar un poco más de ropa, así que la gente que igual que quiera colaborar acercando una bolsita, acercando una prenda, con acercar una prenda es suficiente porque ya eso es muestra de que quieren ayudar también. Esta es la última actividad y bueno, obviamente en el día 18 tenemos el cierre, bueno, acá en la institución, que uno que va a hacer un festejo con algunas personas, con voluntarios que hemos tenido alrededor del año, familias y obviamente los socios que siempre están presentes, todos ayudando con estas actividades, ¿no es cierto? En lo deportivo la institución ha tenido sus grandes logros, hemos tenido bastantes logros, en lo que es, bueno, competencias, hemos tenido pocas competencias, pero han sido satisfactorias, como ser en Río Grande en el mes de junio, como ser en octubre lo que fue tanto el torneo patagónico de Torval, que ascendió el equipo de los B a categoría A, como también la participación en la Copa Argentina en San Fernando, que el equipo de los Búhos igual trajo primer lugar a nivel nacional en la categoría B, que es uno de los logros importantísimos que hemos tenido. Así que nada, por suerte, felices y contentos con estos logros y esperando para el año que viene seguir con las mismas fuerzas y seguir con más logros. Además, esperamos igual que más gente se acerque también a la institución para compartir no solamente este tipo de actividades, sino obviamente compartir con nosotros y, bueno, las mismas personas con discapacidad visual, obviamente las puertas abiertas a lo que son nuestras actividades y el convivir y que sea un aprendizaje mutuo.